Saludos amigos, turno para el Borussia Dortmund, un equipo que cae muy simpático y tiene una fantástica afición que ha sufrido bastante esta temporada, no ha sido muy buena que digamos, aunque remontara al Atleti y llegara a las semifinales de Champions, porque cayeron pronto en Copa y a día de hoy lo tienen dificilísimo para meterse entre los cuatro primeros en Bundesliga, pero seguramente puedan jugar Champions ya que la Bundesliga puede obtener otro puesto más por coeficiente UEFA. Curiosamente en una temporada en la que han vuelto a ganar un clásico ante el Bayern, desde 2018 llevaban sin hacerlo y desde 2014 sin hacerlo en casa de su rival. Un curso de claros y oscuros que evidencia que hay jugadores en los que confiar y otros que han decepcionado y deben intentar sacarlos. Esto es lo que haría yo con el Dortmund para la temporada 24-25. Cobel es un porterazo y debe seguir en la plantilla, ha salvado en muchos partidos un arquero que me parece algo infravalorado. La verdad es que se habla muy poco de él para el nivelazo que tiene. Su reserva Meyer también tiene nivel como ha demostrado este curso y el pasado cuando Cobel ha estado lesionado. No haría cambios en esta zona. ¿Qué pasará con Humers? Ha comentado que decidirá su futuro cuando acabe la temporada o se retira o renueva un año más. El Dortmund lo quiere renovar porque ha estado bastante bien este año y sería válido para la rotación. Me quedaba Sklotherbeck porque ha mejorado con respecto al curso pasado. Es verdad que puede generar alguna duda defensivamente pero tiene 24 años y seguro que irá mejorando. Seguiría con Niklas Zula ya que a sus 28 años es importante en el vestuario y es un jugador polivalente. Puede jugar de lateral derecho donde también me quedaba el noruego Rierson que puede jugar por ambas bandas y me parece un lateral aprovechable. Por el otro costado le daba una oportunidad a Ben Sebaini que en su primer año ha dado un rendimiento bastante decepcionante para lo que se esperaba de él. También hay que tener en cuenta que ha tenido muchos problemas físicos así que yo le daba otro chance. Emre Chan es el capitán y tiene el cartel de transferible por su bajo nivel. Renovó el año pasado hasta 2026 y con 30 años dudo que algún equipo pague por él así que lo pongo para ser realistas. Mantengo a Félix en Mecha, una de las grandes apuestas de este curso. 30 millones, no ha podido mostrar su mejor nivel por diferentes lesiones pero tiene cualidades de buen jugador y puede aportar como Xavi ser un todocampista de 30 años que lo que sí se le puede exigir es mantener cierta regularidad. Un poco como le ocurre a Julian Brandt. Cuando él está bien el equipo suele estarlo también. Jugador de enorme calidad. Renovaba Marco Reus que finaliza su contrato en este 2024. Parece que el Dortmund no le va a hacer esa extensión y me parecería fatal. Toda una leyenda que merecería acabar su carrera aquí y que además me parece que entrando desde la banca todavía puede aportar. Este año por ejemplo 7 goles y 10 asistencias. Ya está claramente en declive pero no creo que un jugador joven que ficharan lo hiciera mejor que él entrando desde el banquillo. También subía a Polman que tiene calidad para estar en el primer equipo, ya debutado de hecho, y también para tener fondo de armario. Jadon Sancho está cedido pero el Dortmund debe intentar retenerlo ya sea vía cesión o vía compra. Me parece un jugador que está recuperando poco a poco su mejor nivel y empezando desde el principio con la pretemporada puede volver a marcar la diferencia. También seguía con su compatriota Gittens de 20 años, un chico de enorme potencial y que debería tener más minutos la próxima campaña. Seguiría con Adeyemi que tiene cualidades para hacerse con la titularidad, 23 años, todavía es joven. Y por último me quedo con los dos delanteros Tanke, Fjulkrug y Haller que suenan las quinielas para salir pero a mí me parece un buen delantero y además como alternativa a Fjulkrug, para un Dortmund está bastante bien. Por último subía a Paris Brunner, el balón de oro del pasado mundial sub 17, campeón del mundo y de Europa de esa categoría con Alemania, al que deben de mimar. No lo pueden dejar escapar porque apunta muy buenas maneras. Habría bastantes bajas por término de contrato como los laterales Wolf o Morey, el central Papadopoulos que no da el nivel. Luego Madsen que me parece dificilísimo que puedan firmarlo porque ha hecho muy buenos meses y equipos de la Premier tienen más facilidades a la hora de pagar una buena cifra por el traspaso. El Dortmund no es un equipo que pague altas cifras por jugadores y menos por un lateral. Saliaz Khan también fuera porque ha tenido un nivel bajo y se puede sacar algo de pasta por él y luego dos bajas dolorosas pero que el Dortmund debería hacer para financiar otros fichajes serían Malen y Moukoko. Por Malen podrían sacar 40-50 millones perfectamente tras su buen curso y por Moukoko también podría ser una cesión a otro equipo donde tuviera los minutos que aquí no puede tener. Tiene cualidades para ser jugadorazo pero le falta rodaje. Así que muchas bajas, se vienen muchas altas, vamos a hablar de ellas. Seno Divast es un central ya internacional absoluto con Bélgica y a sus 20 años se ha sentado como titular en el Anderlecht y jugando a muy buen nivel. Tiene muy buena salida de pelota, es rápida al corte, fuerte en el juego aéreo y se posiciona bastante bien. Pienso que es un central que dadas sus cualidades debería llegar a adquirir un nivel alto y el Dortmund debe aprovechar que le queda un año de contrato para ficharlo por menos dinero. Jordan Tisse también está en esa situación contractual. El lateral derecho del PSV es una roca, físicamente muy duro y puede actuar también de central derecho en el dibujo de tres defensas aunque a mí me parece mejor lateral porque se proyecta bastante bien. Me parece un lateral bastante completo que debe salir ya del PSV. Para la medular necesitan a un buen pivote a poder ser con experiencia y Hojbjerg sería para mí perfecto. Algunos seguramente sabéis que me gusta bastante, le coloqué en su día en la planificación del Tottenham y justamente ese mismo verano lo ficharon. Un jugador que se posiciona genial, aporta equilibrio, se deja el alma y tiene buena salida y toque de balón. El danés subiría el nivel de la medular de este equipo además de que ya sabe lo que es la Bundesliga porque jugó en el Salke y Bayern. Apuntad a Dennis Mann para la Eurocopa donde jugará con Rumanía. El típico jugador que juega entre líneas, zurdo y de mucha calidad. Se ha salido este año en el Parma, va sobrado en Serie B y merece dar el salto a una gran liga ya que ha entrado en la mejor etapa como futbolista. Con futbolistas explosivos como de Jemi o Giddens, el Dortmund necesita también un perfil de este tipo. La venta dolorosa sería la de Malen, como he dicho antes. Serviría para financiar en parte los fichajes que acometeríamos. También por los cedidos Reina y Kulibaly, más Saliozkan. Yo creo que a algún club turco bueno se lo puedes empaquetar. Y en cesiones metemos a proyectos de futuro, como son Durambil, por el que pagaron 8 millones al Anderlecht, 18 años, y Moukoko que necesita jugar. Se habla de que podrían también venderlo y para mí sería un fallo claro porque creo que con rodaje en un equipo medio de Bundesliga puede convertirse en un gran jugador. En las altas colocamos a los jugadores que hemos mencionado y sumaríamos el retorno del lateral izquierdo Tom Roth, que ha hecho un gran año en el Kiel y tiene pintaza, 19 años, y luego la cesión de nuevo de Jadon Sancho. Sería con opción de compra obligatoria por rendimiento para estar seguros de la inversión y de su recuperación. Así que contando lo que podría costar esa cesión, más los demás fichajes y restando, ventas nos saldría a cero el balance. El Dortmund en los últimos 3 años, hay que recordar que vendía a Sancho por más de 80, a Bellingham por más de 100 millones y a Haaland por más de 60. Así que no creo que tengan muchos problemas de liquidez, pero es un club que no hace grandes traspasos. Su fichaje más caro fue el de Dembélé por 35 millones. Terzic acaba contrato en 2025. Se duda de él dado que no ha sido una temporada idílica, que se diga, pero yo confiaba un año más en él ya que conoce la plantilla, los principales defectos y me parece un buen técnico, la verdad. Brand debe seguir siendo el 10 de este equipo y he colocado a Denis Mann por la derecha junto a Sancho partiendo de izquierda, que es para mí su mejor posición. Aunque obviamente a The Jimmy Giddens habría que darle su cuota de minutos ya que deben de ir creciendo y alguno de ellos puede explotar por potencial. Sklutterbeck junto a Sula o Divas en defensa. He colocado a Sula por experiencia como titular, pero Divas podría ir haciéndose con el puesto tras su adaptación. Hummels ya pasaría a un rol más secundario. Habría cambio en los laterales con Tise y Roth más Benzebaini y un Rierson que también podría actuar en esa zona izquierda en lugar de Roth, aunque a mí me gustaría que le dieran la oportunidad al chaval. Hoivier entraría en la medular junto a Savitzer o un Enmecha que podría jugar también en el lugar de Brandt. De 9, Fjölkrug y Haller. Puesto garantizado y ojito con Paris Brunner al que le daba minutos porque se lo está mereciendo. Mucho talento joven tiene el Dormund con Polman también en la medular. Otro dibujo sería con tres atrás donde Tise podría jugar de central derecho colocando a Rierson en el carril o también colocar a Divas y devolver a Tise a su lugar. Sería un equipo con muchas posibilidades ya que muchos jugadores pueden actuar en varias posiciones y eso vendría muy bien para las rotaciones. Juntaríamos veteranía con talento joven que ya es un clásico en las plantillas del Dormund. Este sería mi Borussia Dormund de una manera realista. Leo vuestras opiniones, suscríbete, comparte el proyecto, dale like y ya sabéis, mucho fútbol amigos. Un saludo.